Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es el Dr. Luis Ana Iba, soy odontólogo de profesión y en esta ocasión quiero presentarte a un buen colega y amigo mío, es el Dr. Rodolfo Lugo Saldaña. El Dr. Rodolfo Lugo es un especialista y se dedica en los trastornos respiratorios del sueño. Es un doctor que es líder de opinión desde México hasta la Patagonia. Todo el mundo que está metido en el sueño lo conocen y creo que también en España, un poquito más. Bueno, me gustaría que él se presentara, que lo conocieran porque él tiene un buen mensaje para toda la comunidad odontológica. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como dice el Dr. Ana Iba, somos compañeros, amigos, pero también compartimos muchos pacientes y es muy común que los desordens respiratorios del sueño sean necesarios, sea necesario que lo veamos entre varias especialidades. Este es un problema multidisciplinario y como es una enfermedad que es muy común, necesitamos estar seguros de que estamos dándole el tratamiento adecuado. No porque el paciente vaya con tal doctor, tal doctor recibe diferente tratamiento. El dispositivo amante mondibular tiene su papel muy ganado y muy bien ganado en los tratamientos en este espectro de enfermedades. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me da el Dr. Ana Iba para invitarlos al segundo curso Subamericano de Cirugía y Medicina del Sueño que va a ser llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo, el 27 al 30 de julio del 2017 y la sede va a ser en el Hotel Four Points en Galerías. Este curso va a ver temas dirigidos para todos los médicos que estemos inmiscuidos en este espectro de esta enfermedad. Y es muy común que el odontólogo sea en ocasiones el médico de primer contacto. Y por eso vamos a tener profesores invitados odontólogos, pláticas dirigidas para los odontólogos. Muy buenas conferencias, muy buenas charlas también para cirujanos, otorrinos, anemiólogos, neurólogos, psiquiatras. Los esperamos. Este es el 27 al 30 de julio en Hotel Four Points, Galerías Monterrey, el segundo curso Subamericano de Cirugía y Medicina del Sueño. Muchas gracias, Rodolfo. Gente odontológica, no se les olvide. El doctor también es autor y coeditor del libro de Salud en Respiratorio del Sueño y Ronquido. Él es de los top number one en México. Ahí vamos a presentar el libro aquí en Monterrey. Ah, bruto. Entonces ahí nos vemos a toda la gente de Odontológica. Gracias. Chao. Chau. 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 Chau.